El tema para los que les gusta notar lo he titulado Cristo formado en nosotros, Cristo formado en nosotros y vamos a leer Colosenses 1.28 Colosenses 1.28 Dice así A quien anunciamos, es decir a Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre Vamos a orar Señor, gracias por esos días que tú nos regalaste, que tú tenías planeado en la eternidad y que pusiste en los corazones de los que asistieron el deseo de venir y estar delante de ti para escuchar tu palabra Señor que tu palabra es la única que puede edificarnos, la única que actúa en nosotros que nos transforma, que nos renueva, que nos refresca, que nos amonesta, nos corrige y va formando a Cristo en nosotros Gracias Señor por esta bendición de poder estar reunidos con esta libertad En el nombre de Jesucristo Enseñanos Todavía más Señor En el nombre de Jesús Amén Aleluya Cristo formado en nosotros La meta de toda enseñanza, de la meta de toda predicación La meta que debe tener todo pastor, todo predicador Es que Cristo sea formado en los creyentes Que nosotros crezcamos, que todos los creyentes vayamos madurando, vayamos yendo hacia la madurez Aquí Pablo en Colosenses 1.28 está hablando de que ellos anunciaban a Cristo Anunciar ahí significa proclamar públicamente A quien anunciamos amonestando a todo hombre Aquí no significa que las mujeres están excluidas Aquí está hablando de género humano Entonces incluye hombre y mujer Amonestando, aquí amonestar es corregir, dirigir, disciplinar, instruir, etc. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría O sea, la sabiduría de Dios se puede enseñar ¿Sí? En base a la palabra de Dios Pero el propósito de esto, fíjense en el final del versículo 28 A fin de, o sea, o para Presentar perfecto En Cristo Jesús a todo hombre Y a toda mujer Se puede leer así Aquí perfecto no significa que nunca vamos a pecar Sino habla, la palabra griega habla de madurez ¿Sí? Entonces, a fin de presentar maduro a todo hombre A fin de que la mujer también madure en todos los ámbitos de la vida Junto con el hombre Todos como creyentes Pablo en Galatas 4.19 Les decía Ellos habían sido seducidos por unos falsos apóstoles allí Se habían desviado Y Pablo tenía mucha carga por ellos Y él les dijo en Galatas 4.19 Hijitos míos ¿Pueden ver la ternura de su lenguaje? Hijitos míos Les dijo Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Esto es metafórico obviamente, ¿no? Hasta que Cristo O sea, él mencionó los dolores de parto Porque parece ser que son los dolores más fuertes que el ser humano En este caso la mujer pues le tocó sentir Pero Él habla de que él se dolía en su corazón de manera profunda Cuando miraba que los Galatas en este caso O los creyentes se desviaban No crecían Los engañaban Entonces él decía que sentía estos dolores Hasta que Cristo Fuera formado En ellos O sea, hasta que maduraran A la imagen de Cristo La Biblia dice Pablo le dice a Timoteo Que la iglesia es columna y baluarte de la verdad Es decir Que la iglesia es la guardadora de las verdades de Dios Por lo tanto Como guardadora de las verdades de Dios Es la proclamadora de las verdades de Dios No proclamar las verdades de Dios Es traicionar a Dios Eso es grave Entonces como la iglesia es guardadora de las verdades Aquí hay una verdad Hay muchas verdades en la palabra de Dios Y la que estamos tratando ahora Es que Dios quiere que todos maduremos ¿Cierto? Entonces La Biblia habla precisamente De que la tarea de los pastores Consiste en llevar a los creyentes Hacia la madurez Espiritual Vamos a Efesios 4.11 Por favor Efesios 4.11 O sea que los pastores no estamos Para entretener a la gente Para hacerles sentir cosas bonitas Para que ustedes se sientan a gusto No estamos para formarlos Dice Efesios 4.11 Y el mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros ¿Con qué propósito? A fin de O para Perfeccionar a los santos ¿Quiénes son los santos? Los miembros de las congregaciones Los hijos de Dios Perfeccionar Es una palabra griega Catartizo Que significa Completar Amonestar Dirigir Equipar Entonces nuestra tarea De los ministerios Que Dios estableció Para gobernar la iglesia Que están en Efesios 4.11 Están para eso No para andar abusando de ustedes Ni para andar engañándolos Ni para andar despelucándolos Y tanta cosa que hoy se usa No estamos para edificarlos Para Llevarlos hacia la madurez Dice Para perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio O sea ¿Quién va a hacer toda la obra del ministerio? Toda la obra del ministerio No la hace solo el pastor Ustedes son Parte del cuerpo de Cristo Y Dios les ha dado un lugar en el cuerpo Y ustedes tienen que funcionar bien En el cuerpo de Cristo ¿Son todos ojo? Dicen No ¿Dónde estaría la mano? No Dios Así como el cuerpo humano Pablo usa la analogía del cuerpo humano ¿Verdad? Y cada miembro del cuerpo humano Tiene una función Los ojos, la mano, el pie Y el cuerpo funciona Nuestro cuerpo humano funciona Coordinado ¿Sí? Mis manos no se sienten celosas Porque no pueden hablar Y proclamar el evangelio O sea En los miembros de nuestro cuerpo No se celan No se envidian No hay nada ¿Sí? Y como cuerpo de Cristo Cuando tú entiendes que Tienes una función específica No andas de celoso Ni de envidioso Ni echando alegría al otro Porque quieres el ministerio de aquel Imagínense mi mano Queriendo ser boca No A ella le tocó ser mano ¿Sí? Y entonces tú tienes que Pedirle al Señor Que te muestre Cuál es tu función En el cuerpo de Cristo Y funciona ahí ¿Son todos maestros? No ¿Son todos apóstoles? No ¿Todos hacen milagros? No Pero cada uno tiene una función ¿Sí? Entonces Pero los encargados De desarrollar todo esto Y de llevar hacia la madurez A la gente Pues es los ministros Los pastores Entonces dice A fin de perfeccionar Los santos Para la obra del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo Versículo 13 Hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe Y del conocimiento Fíjate Del Hijo de Dios A un varón perfecto O sea Lo que más podamos conocer de Él Es en beneficio de nosotros Lo que más conozcamos Acerca de Él Y a Él Eso es lo que Para lo que fuimos destinados Para hacer a la imagen de Él A un varón perfecto A la medida Fíjate Aquí está la meta De la estatura De la plenitud de Cristo Esa es la meta Entonces no debemos De andar perdiendo el tiempo En otras cosas Actividades Que no son propias De un cristiano Hoy la iglesia Hace muchas prácticas Que hacen los del mundo Y perdemos el tiempo ¿Verdad? En la formación Ahora Fíjate el versículo 14 La madurez Tiene este propósito Versículo 14 Para que ya no seamos Niños Fluctuantes Llevados por doquiera De todo viento De doctrina Por estratagema De hombres Que para engañar Emplean con astucia Las artimañas Del error La palabra Estratagema Es bien interesante Porque viene Una palabra griega Que es Cubeia Que significa Cubos Pero alude A los A los dados De juego Y se traduce Como dados Cargados ¿Si entienden Los que fueron Taures? ¿Qué son los Dados cargados? Los dados Con los que juegan En los casinos Esos son juegos Antiquísimos Pero están Truchados Están manipulados Para que siempre Gane el casino Entonces Eso significa Estratagema Dados cargados O sea Son hombres Que están metidos Se meten en la iglesia Engañan a la gente Y todo es a su favor Todo es a su favor Te dicen que Fíjate Fíjate Como dicen ¿Quieres un Auto del año? Siembra Dos mil dólares Pídan Y pídanle Al señor Pero ellos No le piden Al señor Ellos le piden A la gente Y la gente No alcanza A veces A ubicar El asunto Entonces Todo Todo lo que Hacen Como actividades En las iglesias Este tipo De hombres Son dados Cargados Son estratagemas Todo es A favor De ellos Pero esto no es Este es precisamente Pues el propósito Uno de los propósitos Por los cuales Debemos de madurar Para no ser llevados Manipulados ¿Sí? Dice Por estratagema De hombres Que para engañar Aquí la palabra Engañar En el griego Significa Es una palabra Que también se traduce Anzuelo Carnada ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Un pescador? Pone una carnada Es una Es Israel Algo ahí De plástico Que se mueve Y lo pone allí Cubierto El ganchito Del anzuelo Y luego lo tira Y el pez Pues Muerde Y ahí quedó Y así les hacen A muchos ¿Verdad? Les Y ahí los agarran Pero fíjate De lo que La Biblia Ya está tratando aquí Para Para protegernos Entonces la tarea De nosotros Es llevarlos Hacia la madurez Enseñarles Para que No sean engañados Por esos hombres Que emplean Con astucia Dice Las artimañas Del error Si no Fíjense El 15 Sino que Siguiendo la verdad La verdad O sea La verdad De Dios En amor Crezcamos Aquí está Otra vez Crezcamos En todo En aquel O sea En Cristo Que es la cabeza Esto es Cristo Está hablando De crecimiento En Cristo Habla De llegar A la madurez Y dejar De ser Niños Fluctuantes Entonces crecer En Cristo Versículo 16 En quien Todo el cuerpo O sea Cada uno De nosotros Bien Bien Concertado Y unido Entre sí Por todas Las coyunturas Que se ayudan Mutuamente Según La actividad Propia De cada Miembro Recibe Su crecimiento Ahí está Otra vez Para ir Edificándose En amor Este es el propósito De la iglesia Hermanos Ahora bien ¿Cuál es la herramienta Que Dios nos dejó Para llevar A los cristianos Hacia la madurez? Pues la palabra De Dios Ya lo vimos Ayer En 2 Timoteo 3.16 Y 17 Se nos dice Todavía más Acerca de que Las escrituras Pues son la herramienta Que nosotros Los cristianos Debemos usar Los pastores Para formarlos A ustedes ¿Si? Así como nosotros También fuimos formados Y seguimos siendo formados Dice 2 Timoteo 3.16 Y 17 Toda la escritura Es inspirada Por Dios ¿Cuánta de la escritura? Toda Así de sencillo Toda Y es útil Aquí útil También se puede traducir Por eficaz Y es útil Eficaz Para Enseñar Enseñar ¿Qué? Las verdades de Dios Número 2 Para redarguir Significa confrontar Con conductas Y pensamientos Cerrados Por eso se tiene Que exponer Desde el púlpito Los errores Y la verdad De Dios Para contrarrestar El error ¿Entienden? Las conductas Torcidas Los pensamientos Del hombre Que son torcidos Contrarios a Dios Y todo se debe De corregir Con la palabra De Dios Ok Así piensas tú Así pienso yo Así piensa el mundo ¿Pero qué dice Dios? Pues esto es lo que dice Dios Y ahí es donde A muchos no les gusta ¿Verdad? Porque Pues dicen que Cada cabeza es un mundo Y es cierto Cada quien piensa Lo que le da su gana Pero en el caso De los cristianos Pablo decía Que debemos de tener La mente de De Cristo O sea Significa Pensar como Cristo ¿Sí? Entonces dice Que es útil Para enseñar Redarguir Para corregir ¿Para corregir qué? Pues conductas erróneas Pensamientos erróneos Todo Lo que tenga que Lo que Toda que Que nos quiera desviar Y también es útil Para instruir En justicia O sea En los caminos rectos Versículo 17 A fin de O para que el hombre La mujer de Dios Sea ¿Qué? Perfecto Entiéndase maduro Enteramente preparado Para toda Buena Obra ¿Saben? No hay una universidad Donde tú Estudias la carrera De cómo ser un buen esposo ¿Verdad que no? No, no existe Entonces ¿Dónde Extraemos los principios Que nos van a Enseñar Que Por medio de los cuales Nosotros los pastores Podemos enseñar Cómo funciona la familia Cómo educar a los hijos Cómo hacer negocios Lícitos Cómo comportarnos Con las autoridades En el país Donde vivamos De la Biblia Entonces Fíjate Cómo dice A fin de que El hombre de Dios La gente de Dios Las mujeres de Dios Sean maduros Y sepan Cómo Se van a conducir Ahora bien Esto habla De formación De carácter ¿Cierto? Y para la formación De carácter La imagen de Cristo No se da De la noche A la mañana Ese es el gran error De algunos pastores Que quieren Ven iglesias grandes Y pues Todos los pastores Queremos iglesias grandes Pero luego salió uno ahí Vendiéndonos un libro De Con una receta Metódica De cómo hacer crecer Tu iglesia En un año Te dicen No Diez mil en un año Como decía Un hermano Ya en Guadalajara No, no Cuando llegó el año dos mil Sacó un lema Que decía Veinte mil para el dos mil Y yo le dije ¿Qué es eso? Dice Veinte mil miembros Para el dos mil Y le dije Ay cálmate No, vas a ver Tú eres un mediocre Así bien Pero Yo le dije No, bueno Nos vemos el dos mil Ya estamos en dos mil trece No tiene ni noventa personas Pero Pero Él decía Que porque había descubierto Un método Salió con el G12 Eso es Eso es más viejo Que nada De verdad Eso tiene raíces De En los años Ochentas Yo me convertí En los años setentas En los años ochentas Surgió una doctrina Que se llamaba El discipulado Bien semejante Al G12 Pura Pura manipulación Bueno Ustedes ya Algunos salieron De ese asunto Entonces Para formar El carácter De un cristiano No se forman En tres encuentritos Hermanos No se forman En un curso De cuarenta días Aunque tengan Buen propósito No 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 se forman No, no Es toda una vida Créanmelo hermanos No existe No existe El concepto Que hoy se maneja Para Para Que los cristianos Sean Y crezcan A la madurez No existen Los métodos No son bíblicos Lo que la biblia Enseña Es mucho Muy distinto Fíjate Fíjate El día de hoy Los requisitos Que debe de llenar Una persona Para liderazgo Porque pues Mucha gente Tiene el deseo De servir Cierto Y bueno Dios puede poner Eso ahí Pero a veces Ese deseo De servir O de ser ministro O de predicar Es motivado Por la manipulación No tanto Por un llamado De Dios Si Entonces Hoy Los requisitos Que se Que se El parámetro Que se usa Para Escoger A los líderes No es el carácter Cristiano Es Si son simpáticos Si cuentan Buenos chistes Si tienen carisma Si canta bonito Si es exitoso Allá en su empresa Ya asumen Que esos Esos son Y si alguno Llega a la iglesia Y Tiene dinero No ya Ya casi A la semana Ya lo ponen A liderar Son como Los cantantes Del mundo Que se convierten A Cristo Y a la semana Ya los tienen Cantando A los dos meses Ya tienen un CD Grabado Y andan dando Ya Su testimonio Y conciertos Nada que ver Absolutamente Todo eso Violenta Los parámetros De la Biblia Entonces La Biblia Nos enseña Un parámetro A seguir Vayan a 1 Timoteo Capítulo 3 Versículo 1 Estos requisitos Que vamos a leer Son Ciertamente Para los que van A gobernar La iglesia Dirigirla Enseñarla Pastorearla Sin embargo Es el carácter Que todo cristiano Toda cristiana 1 Corintios Capítulo 3 Todo cristiano Toda cristiana Debemos De aspirar A tener Esos son Los rasgos Si De carácter Entonces Fíjense Vamos allí 1 Timoteo 3 1 Dice Pablo Palabra fiel Significa confiable Palabra confiable O sea Dios la dijo Es certera No se equivoca Y ahí les va Dice Pablo Si alguno Ese si alguno Significa cualquiera Anhela Obispado Aquí obispado Significa Cuidar Apacentar La grey Enseñar Como se dice hoy Liderar Dice Si alguno Anhela Hacer esta tarea Buena Obra Desea En la versión Palabra de Dios Para todos Esta parte Del versículo 1 Se lee así El que quiera Presidir en la iglesia A noble función Aspira Ahora Vamos al versículo 2 Dice Pero Ese pero Es muy importante O sea Cualquiera puede Desearlo Pero Es necesario Y aquí esta palabra Significa En el griego Enfatiza como algo Que es Obligatorio Pero Es necesario O sea Obligadamente Los que dirigen La iglesia O quieren Hacerlo Quieren presidir A los demás Obligatoriamente Es conveniente Hay un deber Es necesario Es preciso Que el obispo O el que quiere servir Sea Aquí la palabra Sea Es el verbo Ser O sea De ser Ser Y habla De carácter Y en la persona Que Es decir Fíjate Así como tú Te comportas Aquí en la iglesia Así ves De comportarte Afuera En tu casa En el trabajo En la universidad En la calle Eso es ser Carlos Del comportamiento Del comportamiento Y de lo que se dice Aquí arriba Con la vida cotidiana Allá abajo ¿Sí? Entonces Si tú dices Que eres cristiano Pues aquí todos Tienen cara De San Martín Si esos requisitos Nadie va a servir Bueno Es que ese es el estándar De Dios Es eso A lo que debemos De aspirar ¿Sí? Entonces dice Es necesario Pues que el obispo Sea Y comienza la lista Irreprensible Dice Esta palabra Irreprensible Se traduce En una palabra Griega Que significa Alguien Sin reprensión Alguien Que Que No tiene Acusación En contra Alguien Que no tenga Nada De que ser Señalado Alguien Que no tiene Cuentas Pendientes Eso significa Pero como dije Hace un momento Esto no quiere decir Que alguien Que Este requisito No significa Que deba Que no Que deban ser Personas que nunca Fallan ¿No? Porque eso No es real Todos fallamos ¿Están de acuerdos? ¿Sí? Pero Pero habla de alguien Que si falla Arregla cuentas Con Dios Y arregla cuentas Con los demás Este versículo En una versión Dice Pero debe ser Alguien A quien no se le pueda Acusar De nada Malo Porque O sea No tiene Calidad moral Para estar Hablando De cosas Santas Como es la palabra De Dios Si está Acusado Por allá De ladrón O de Tranza O de Que se yo ¿No? Fíjense Yo conocí El caso De un pastor Que Antes de ser cristiano Le había pedido A un compadre A un amigo de él Cerca de dos mil dólares Pero nunca se los pagó Y se escondía Y nunca se los pagó Pasaron los años Se convirtió Este El que hoy es pastor Se convirtió Y pasaron otros Diez Doce Quince años Y el señor Lo llamó al ministerio Créanme Que es un pastor Ejemplar Es un pastor Que yo admiro Por su dedicación Y su integridad Y su En fin Calificado Para el ministerio Además un excelente Mensajero del evangelio Pues que creen Un día Pues había una Señora en su congregación Y él le decía Oye Y su esposo No pues él no quiere Saber nada del señor Pero ayúdame a orar Total Oraban Y todo Un día Decide ir el esposo Y quien creen Que era el esposo Ya se imaginaron ¿No? Al que le pidió Los dos mil dólares Hacía casi veinte años Entonces cuando entra Pues ahí está en la alabanza El pastor estaba por ahí Se estaba Y no lo miraba Y cuando se sube Vamos a orar Porque tengo un mensaje Para caminar en santidad Y ser gente de Dios Y no sé Y luego le dice Oye no te acuerdas Ese es el pastor Y dice Si es el pastor Pues que no lo reconoce Quien es No Bueno yo apenas lo conocí Ella no se acordaba Lo había visto un par de veces Pero Nunca lo recordó ¿No? Y dice Es fulano de tal Que me pidió dos mil dólares Y no me ha pagado Ese es el pastor No Y se levantó Y se salió Se fue Y dice No Si ese es el pastor Ya se los ha Están transeando A todos Fíjate Allí había una acusación Había algo Que él no arregló Arreglen las cosas Ok Arreglen lo que tienen que arreglar Si es una ofensa Si es Si un día tú fuiste Le rompiste el cristal Del auto ahí Al vecino Y que se yo Porque nadie sabe Nadie usted sabe Que va a ser algún día Tenemos que ser irreprensibles Ahora bien Ahora bien La gente La gente habla Y dice La gente acusa La gente habla La gente te inventa Te calumnia Pero una cosa Escúchame bien Es que te acusen Y sea verdad Y otra cosa Es que te acusen Y sea una calumnia Cuando te acusan Y es verdad De lo que te acusan Hay que arreglar Las cosas Ok Pero que hacer Cuando te acusan Y es una calumnia Pues nada Que Dios nos defienda ¿Me explico? Porque tú no puedes evitar Que la gente diga Un montón de cosas Fíjense Por causa De la predicación Del evangelio A mi me han acusado De un montón de cosas Una vez Un apóstol De aquí De Houston De esta zona De Houston Me mandó un correo Y me dijo No dice Yo tengo Las pruebas De que tú tienes Relaciones con una mujer Por 10 años Así Entonces yo le contesté Le dije Señor apóstol Yo le pago el pasaje A usted Y a esa señora Le doy el púlpito El domingo Aquí en mi congregación Y vengan a acusarme ¿Saben cuándo? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo dio la cara? Nunca Pero no se miden Tiran a matar Bueno Cuídate Que lo que digan No es verdad No sea verdad Porque si es verdad Entonces Si alguno Padece como homicida O ladrón Pero si alguno Padece como cristiano Glorifique a Dios Allí se aplica Bienaventurados Sois cuando Por mi causa Os vituperen Y os persigan Y digan Toda clase de mal Contra vosotros Ahora los lobos Que andan por ahí Aullando Ya se están defendiendo En internet Ya hacen videos Y dicen No dicen de mi Esto y lo otro Pero no es cierto Y tú dices Bueno Estos de plano Piensan que somos Unos tontos Porque lo que se ve O sea Es evidentísimo Están todas las pruebas Las acusaciones Están allí Que todo el mundo Las puede ver Y dicen Es que no es verdad Lo que dicen Que yo hago Y luego los pedimos Entonces O sea Estos son tan desvergonzados O sea De verdad Creen que somos Tan tontos Que para ellos Les basta Hacer un videito Y decir No No Yo soy una mujer De Dios Yo soy un hombre De Dios Cuando Las pruebas Están ahí Una vez Me acuerdo Hace años Cuando Dios Pues Yo iniciaba En lo que es El pastorado En casa de oración Y hubo ahí Unas acusaciones Unas calumnias Y yo me enojé Porque pues Todos Estamos en este Cuerpo De muerte Pues a quien le gusta Que le digan Mentiras de uno Verdad que a nadie Pero también Estás aprendiendo A perdonar Estás aprendiendo A hacer a un lado Todas esas cosas Pero lo que Dijo un pastor Me caló Y me pegó fuerte Y yo estaba enojado Y dije No Me va a conocer Yo nunca pensé Así como golpearlo Y eso No pero va a haber Entonces yo voy Con el señor Le digo Señor Y le digo Este ¿Por qué permites Que este hombre? Y yo estaba así Como los perros Cuando se enojan Los han visto Que se les paran Los pelos acá arriba Los Dobermans Y cuando ven otro Entonces Me acuerdo que Me dice el señor Dice Lo que están diciendo Este pastor ¿Es verdad o es mentira? Yo le dije Tú sabes que es mentira Señor Entonces ¿Qué te preocupas? Cálmate Bobby Cálmate Cálmate Oh señor No, no, no Déjamelo a mí Mi es la venganza Preocúpate Cuando sea verdad Lo que digan de ti Entonces Irreprensibles Hay que arreglar Cualquier asunto Hermanos ¿No? ¿Por qué? Porque Mira Cuando nosotros Reconocemos nuestros errores Sea Sea que tuvimos Algún asunto Con la esposa Con algún hermano Con algún pastor Con lo que sea O algo Por ahí Un mal manejo Que pedimos un crédito Y nos andamos escondiendo Y dices Todo sale hermanos Todo sale No les vaya a suceder Como aquel Aquel diácono Que servía en la iglesia Y ponía cara De San Matín de Porres Allí en la iglesia Donde servía Pero le pegaba A la esposa La golpeaba La maltrataba Uf Si ustedes supieran Que de eso Es el pan De Se asustarían Entonces Le ponía Unas golpizas Entonces un día La estaba golpeando Y la mujer ¡Ay, ay! Entonces le dice ¡Cállate! Que estás dando Mal testimonio Nos van a oír Nos van a oír Los vecinos ¡Cállate! O sea El entendimiento De este De este tipo Ahora El punto es este El pastor Lo tenía ahí ¿Entienden? El pastor Lo tenía ahí Entonces Nos estamos dando cuenta Que para Ser ministros De Dios Aún para ser cristianos No No es Es en serio El asunto ¿Verdad? ¿Lo alcanzan a captar O no? ¿Cuántos quieren servir Al Señor? Bueno Es necesario Que El segundo requisito Dice Estoy en 1 Timoteo 3.2 Es necesario Que el obispo Sea irreprensible Marido De una sola mujer La idea es Hombre Que tenga Una sola esposa Una sola esposa En ese momento O sea No que sea Un adúltero ¿Por qué? ¿O para qué? Para que pueda ser ejemplo ¿Sí? Para que pueda edificar Correctamente A las familias De la iglesia De otra manera ¿Cómo puede hablar Un pastor Que anda en esas cosas O un ministro O un hermano ¿Cómo puede hablar De la familia? ¿Cómo puede hablar De las cosas de Dios? Tendría que ser Un perfectísimo Hipócrita ¿Entienden? Para decir No, no Trata bien a tu esposa Mira a tus hijos Y él por acá ¿Verdad? Ay, sé fiel A tu esposa Porque quién sabe qué Los adultos No se van a ir Al infierno Y tiene por allá Él sus cosas Pues déjenme decirles Que siempre ha existido Pero yo creo Que como nunca El día de hoy Y bueno Vamos a ser testigos De muchas cosas Esto se los digo Para que no se asusten No para asustarlos Sino precisamente Para que no se asusten Cuando vean Y se enteren Pero No puedo ser específico Obviamente ¿No? Pero nada más Les voy a decir una cosa Ustedes no se imaginan El cochinero Que hay dentro Del ministerio Yo lo digo Con conocimiento De causa Yo sé Lo que les digo Y es una lucha Constante hermanos Es una lucha Constante Hay mucha Suciedad Mucha corrupción Como ustedes No se imaginan Déjenme decirles algo Hace poco Se convirtió En una señora Allí en casa De oración Se me acercó Y me dijo Ay pastor Yo tengo tres meses Viniendo Y estoy tan contenta Y el señor Ha sido bueno Etcétera ¿No? Y dice Le quiero presentar A mis hijos Bien lindos sus hijos Y ya los saludé Y le dije Oiga Y su esposo Dice Ay mi esposo Pues él no quiere venir Todavía Dice Ahora por él Pero es que Dice Mire Le voy a contar Es que él es Él es psicólogo Pero es uno De los más Bueno Pues es de los más Famosos De acá de México Y si inclusive Viene gente De los Estados Unidos A consultarlo A él Es muy famoso Cuando me dio el nombre Dije Pues no hace tanto Yo no lo conozco Pero Pero no No Si es una persona Muy reconocida Entonces Me dice Es que él Dice Mire Él también Está buscando de Dios Pero me dijo Dice Yo le comparto La enseñanza de los domingos Mira ¿Quieres escuchar? Sí, sí Pónmelo Entonces yo le pongo el CD Y se queda oyendo Y dice No Sí Vamos Vamos Dice Mira te voy a decir algo Tengo una lucha muy profunda Le dijo el psicólogo El marido de esta señora ¿Por qué? Le dice Pues es que Dice Mira Lo que pasa es que Tú sabes Yo atiendo mucha gente Lo que pasa es que estoy Mira estoy atendiendo A varias mujeres Que vienen del Distrito Federal Pues a terapiarlas Dice Y pues ellas Pues ellas Me han Su problema De ellas Es que son amantes De pastores Dice Y luego Me dijo él El nombre De esos pastores O sea Me está diciendo a mí La señora Dice Entonces yo entré a internet Pues todos son bien famosos Aparecen en todos lados Yo no le quise preguntar ¿Quién es eso? No me interesa Lo único que sí sé Es que Hermanos Se está pisoteando Una de las cosas más sagradas Que es el ministerio ¿Entienden? Y pues estos hombres Cuando tú los oyes predicar Hablan de todo Menos de lo que deben de hablar Ahora se entiende Por qué no tocan estos puntos ¿Verdad? Entonces ahora Fíjense Hay una pregunta muy común En esto Me preguntan Oiga pastor Una persona que En el mundo Se casó Y se divorció Y se convierte Y Dios lo llama al ministerio ¿Puede pastorear? ¿Puede ser un ministro? La respuesta No se las puedo dar Así contundente Sí o no Sino hay que analizar Cada caso Porque cada caso Es diferente Otra pregunta muy común Que me hacen Es Oiga pastor Pues puede una persona Que es cristiana Que se casó Pero después se divorció ¿Puede servir en la iglesia? La respuesta es la misma No se puede decir Contundentemente Sí o no Porque hay que tratar Cada caso Las circunstancias Por las cuales Se divorciaron O rompieron Que se yo Son tan diversas Hermanos Entonces esas cosas Se tratan Personalmente O sea Yo como pastor Trato eso De manera personal Con la gente ¿Entienden? Entonces No hay una respuesta Sí o no Hay quienes dicen No Hay quienes ni les importa No pues ya Oye Con más que mano Pues yo ya me he divorciado Ah no importa mano Gloria a Dios Señor transforma Si es cierto que el Señor transforma Nada más que no dijo Que ya van cuatro No hay pastores Que se han divorciado Hasta cinco veces Pastores Hasta cinco veces Que porque se equivocaron Y Dios les dijo Y Dios perdona los errores Entonces ya nomás Confesé mi error Y ya me casi otra vez Nada ni inventes O sea Es medio complicado No tengo más tiempo Para explicar esto No Pero Aquí el punto es este El requisito es Marido de una sola mujer ¿Por qué? Para guardar la integridad De la familia Para ser ejemplo Para las familias Amén Sigo leyendo Sobrio O sea Como requisito Número tres ¿Cuál fue el número uno? Irreprensible Número dos Marido de una sola mujer Número tres Sobrio Aquí la palabra Sobrio También se puede traducir Como templado Como alguien Que es moderado Alguien Pero Pero la idea Es Alguien templado Y moderado Por ejemplo En sus opiniones En sus conceptos Que tiene De la vida De las cosas Del ministerio De la vida cristiana Tiene que tener Un equilibrio Para llegar a un equilibrio No es No se logra De la noche a la mañana ¿Si? Es un proceso Es un proceso Porque alguien Que ya gobierna La iglesia O quiere gobernar La iglesia Cuando da un consejo Tiene que dar consejos Basados en la Biblia Y siempre bien equilibrados ¿Entienden? Hay gente Que me escribe Y me dice Oye pastor Dice mire Yo sé que me va a decir Pregúntale a tu pastor Porque cuando me escriben Correos Y me hacen preguntas Así muy personales Le digo No a mi no me corresponde Responderle Le corresponde a su pastor En la iglesia Donde usted va Si o no Ese es el orden Lo que pasa es que Mire Tengo este problema Y el pastor me dijo No Mándalo a volar Divórciate de él Entonces yo le dije Pero pastor Como No es una Razón suficiente No Yo que No es que lo estas aguantando Mándalo a volar Y el señor Que te dan Algunos de los hermanos Aquí de la iglesia No Oiga No No Ese parece que anda borracho Porque ¿Se fijan como los borrachos Son exagerados en todo? No Yo una vez me subí a un avión Y me fui agarrado así De la llanta Y iba así Y todos Ay Todos los demás borrachos De veras Ay compadre Que valiente eres Claro Yo he hecho un montón Son bien exagerados O sea Pierden todo el sentido De la ubicación Hacen tontería y media Bueno La sobriedad Es lo contrario A la ebriedad Entonces cuando Cuando alguien es sobrio Es que está en los cinco sentidos Y está al tanto De 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 Las cosas Alrededor Es alguien Moderado Que no se deja arrastrar Fíjense Ni aún Ni por sus emociones Todos tenemos emociones ¿No? De eso hablé La primera noche Recuerdan los que estuvieron Que el cristianismo No es un cristianismo Que apele a nuestras emociones Sentimientos Ver Tocar Sentir No Eso pasa en segundo término Entonces Alguien Que O sea Una meta Para todo cristiano Es ser sobrio Equilibrado Moderado Que no se deje Atrapar Por las cosas Por las cosas Actuales O sea Por ejemplo Por la tecnología Hay pastores Que se pasan cinco horas En Facebook Eso Definitivamente Está atrapado Porque no se saca Nada bueno De ahí O muy poco Que se yo Nada No lo sé Porque yo ni cuenta Tengo O sea Todo me es lícito Pero no todo me conviene O sea La sobriedad Te lleva A saber Decir Bueno Esto Bueno Ok Puedo tener mi cuenta En Facebook Pero no me voy a dejar Atrapar Para estar cuatro horas Ahí ¿Me entienden? Yo no digo Que cierren su página O que No, 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 no Sino que Sean sobrios ¿Me entienden? Porque eso se presta A tanta cosa Hermanos Impresionante Bueno Eso Por poner un ejemplo Pero va también Incluye La manera de vestir Incluye La La comida Tenemos que ser Moderados ¿Me entienden? En todo Entonces Sobrios ¿Qué más dice? Prudente Como requisito Número cuatro Prudente Aquí prudente En el griego La idea es De una persona Que tiene Mente Una mente sana O limpia ¿Sí? Es alguien Que tiene Domino propio ¿Sí? La Biblia dice Airaos Pero no Pequéis O sea Fíjense como El Señor Entiende Nuestra naturaleza Humana Que Que nos podemos Enogar Pero que ese Enojo No se ponga El sol Sobre vuestro Enojo Significa No dejes que Pase todo el día Hasta que se pone El sol Y tú sigas Enojado Hay muchos Miembros en las iglesias Que tienen años Ahí Matrimonios Pero llegan a su casa Y tienen Hasta años De no hablarse Él se duerme Allá Y ella se duerme En otro dormitorio Y algunos Hasta sirven En las iglesias Están enojados Entre ellos ¿Sí? Eso es una evidencia De inmadurez O sea No se han sabido Perdonan No se han No han sabido Comunicarse Y arlar las cosas Y Ah pero eso sí Las caídas Los domingos Ahí Con la unción Están Pero a todo lo que dan Y están bien Avivados Tienen un avivamiento Impresionante Pero salen de ahí Y llegan a su casa Se van en el carro Dios les bendiga hermano Se van en el carro Y van así Increíble Es la verdad ¿Saben por ahí Algún caso? Es muy común Que Cuando Se predica el evangelio Y está allí La pareja Siempre Los maridos Le dijiste algo ¿Verdad? Siempre ¿No te pasa a ti? ¿Así la alguien? ¿No te pasa? Ya le fuiste a decir Al pastor Se imaginan A ver ¿A qué hora? Si ni tiempo A veces Tenemos de comer Así como para que A ver A ver Cuénteme Para luego decirlo Lo que pasa Es que la palabra Es la palabra ¿Amén? Entonces Fíjate Prudente Alguien que tiene Dominio propio En todos los aspectos De su vida Alguien que sabe Conducirse Con prudencia Una vez Estaba en una convención De pastores Y se me acercaron Unos pastores Que yo conocía Hola Chuy Me dice Oye Quiero hablar contigo Pero aquí Que está mi marido Por cierto Ya murió Él Dice Pero no se murió Por lo que hacía Él corrigió Y todo Pero Es que De corazón Muy noble Él Y decía Es que mira ¿Nos puedes dar un concepto? Bueno Si está a mi alcance Con gusto Dice Mira Es que Lo que pasa Es que Él aconseja A las hermanas Y las lleva A un restaurante Y está hablando Con ellas Ahí Él solo Con ellas Y le digo ¿Y? Yo le digo Que es una imprudencia Entonces el pastor Estaba así Me miraba Como Diciéndome Ponlo en su lugar Pastor Está exagerando Entonces ¿Cómo ves? Entonces veo El pastor Como estaba más altote Que yo Le digo No Eres imprudente Ah Ya te aleaste A ella Dice No Dios conoce Mi corazón Si Le digo Dios conoce Tu corazón Pero los demás No Y dicho Y eso Dicho y hecho Le pasó Estaba por allí En un restaurante De esos Tipo Dennis Y estaba allí Ministrando A una señora Que se le había muerto El marido Y estaba llorando Y si Le estaba dando Palabras de consuelo Si Pues es un hombre Era un hombre Bien recto ¿No? Y Ay No Hermana Mire Hermana Y le agarra las manos El señor está contigo Y pasan unos Por allá afuera Y El papá El papastor Y fueron Y empezaron a regar Que lo habían visto Con la hermana fulana No se que Y casi le da un infarto A él Mentira Era una mentira Pero tu Imprudencia Y bueno De la prudencia Podemos dar Todo a una enseñanza Prudencia En lo que hablamos Prudencia En todo Hasta prudencia En el conducir ¿Si o no? Hay quien maneja Imprudentemente No les importa Y fíjense En México No se por acá Pero allá en México La estadística Es de que Los que más tienen accidentes Que más mueren Son los jóvenes ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Proverbios a los jóvenes Les habla mucho De la prudencia? Porque por naturaleza Son imprudentes No, no, no Al joven No le importa nada No le importa nada Cuando Cuando ya Un hombre Estos son estadísticas ¿No? Entra a los Cuarenta y cinco Cincuenta años Ya no Ya no trae el Muxtan No, no Ahora trae una Ben ¿Entiende? Entonces Los jóvenes No, no, no Los jóvenes Vean los autos Que traen los jóvenes Porque les gusta La acción Les gusta Pero Pero por qué Por qué un hombre Ya entrando A los cuarenta y cinco Cincuenta Como que toma Más conciencia ¿Si o no? Dice No, ¿Cómo voy a arriesgar A mi familia? Pero se le olvida ¿Cómo se arriesgaba A los cinco De ahí De la high school Que iban Y los llevaba A cien millas Por hora Ya se le olvidó ¿Por qué? Porque era imprudencia ¿Cuántos se han muerto ahí? Por imprudentes Entonces Hay En el trato Todo Tiene que haber Prudencia Pablo le dijo A Timoteo Le dijo Mira Cuando le habló Del trato Con los hermanos En la iglesia Le dijo Mira A los ancianos Trátalos como si fueran Tu papá A las ancianas Como si fueran Tu mamá Con todo respeto Dice A las jovencitas Con toda pureza Así le dijo Y Timoteo Se entiende Que era un hombre joven Y pues imagínate Soltero Pues las muchachas Andaban ahí Había cien Ahí en su congregación Que Dios les había dicho Que Timoteo Iba a ser su marido Entonces Pablo le dice Mira Tienes que Esta es la meta Del carácter Timoteo Prudente Y luego dice El Requisito número 5 De coroso A ver Aquí vamos a hacer Un paréntesis Vete a las librerías Cristianas Así nada más Un vistazo Y busca Los libros De como ser líder Requisitos para ser líder Y luego nada más Echales una ojeada Y en ninguno Vas a encontrar Primera Timoteo Capítulo 3 Versículo 1 al 8 Y eso es lo que le dice Porque yo lo he hecho Por allí habrá Algunos Pero allá En los libros Que no se venden Que son los que hay aquí Por esos Porque son los buenos Y vayan Y agarren Pero Pero están No Y luego aquí Que hay unas Librerías Impresionantes Así Y agárralos De uno por uno Y ve Requisito No, no Va desde Sé optimista Sé visionario Sé Esto es el otro Vente grande Que No te dicen Nada de eso Te dicen Que pienses En grande Que seas visionario Que seas optimista Que confieses Positivo Y para ser Un líder exitoso Eso lo comparas Con la Biblia Y dices Ay Dios No se parece Nada Pues a lo mejor Algunos de ustedes Van a tener que ir A su casa Y agarrar Uno de esos libros Y hacer una fogata Y calentarse A la hora que venga El invierno Porque no sirven Para nada Esos libros Es mejor ir a la palabra ¿Cuántos dicen? Es cierto Es mejor la palabra La palabra es la que nos instruye Fíjate lo que dice aquí Decoroso Esta palabra Decoroso Viene de un término griego Cosmios De donde Viene la palabra Cosmos ¿Han oído eso? El cosmos Bueno Cosmos es una Es una palabra griega En sí Que significa Orden Orden Fíjate que interesante Los científicos Le pusieron Al universo Le pusieron Cosmos ¿Por qué? Porque funciona En un orden Espectacular Pero realmente Espectacular Como están Los planes Nada más La vía láctea Que es la galaxia Donde estábamos nosotros Entonces están Todos los planetas Venus Etcétera La luna La tierra El sol Todo Es increíble El orden Que puso Dios En el cosmos En el universo Todo funciona Como un relojito Impresionante La naturaleza La hizo Con un equilibrio Cada animalito Tiene su función Si tú Quieres terminar Los murciélagos Murciélagos Que están feitos No Al rato Las plagas Van a andar Por todos lados O sea Y se desequilibra El asunto Todo lo hizo Con orden Ahora Si todo lo hizo Con orden ¿Por qué En la iglesia Hay desorden? ¿Qué no dijo Pablo Que Dios Es un Dios De cosmos? De orden Y que en la iglesia Deben de hacerse Las cosas Decentemente Y con Cosmos Con orden Pero imagínate Aquí el pastor Parándose de cabeza Y dice que es el espíritu Por favor O sea No No, no, no No apague el espíritu Que ignorancia Hermanos ¿De dónde sacaron Todo eso? Todo ese desorden Pablo dice No impidan Hablar en lenguas Y si lo hacen Háganlo Decentemente Y con orden No hombre Hay lugares Donde todo A mí me ha tocado Estar predicando En lugares Y por ahí Hay en sangre Y entonces Yo me quedo callado Y lo Sígale hermano Sígale No, no puedo No puedo Porque la hermana Profeta Está allá Profetizando Y no No se puede hacer Las mismas cosas O la oyen a ella O me escuchan a mí El pastor No hermano Es la libertad Del espíritu ¿De veras Cree eso pastor Que eso es libertad Del espíritu? ¿Ustedes creen Que eso es libertad Del espíritu? La libertad Del espíritu El versículo Hay en cortes Donde habla De donde está El espíritu De esa libertad Hermanos No se refiere A hacer lo que Uno le da la gana Nada más Hay que estudiar Un poquito más Y se van a dar cuenta Que no se refiere A eso Sin embargo Cada desorden Hermanos Que hay Bueno De cosmos Viene la palabra Cosmetología Y las señoras Que entienden Perfectamente Lo que es La cosmetología Todo lo que Tiene que ver Con los cosméticos Con el arreglo Femenino ¿Si? Bueno Fíjate que interesante Viene cosmetología Y sus raíces Cosmos De orden O sea Fíjate Hay algunas iglesias Que prohíben Que la mujer Parecen veladoras O sea Nada Absolutamente Nada O sea Ni una Nada Nada Porque el diablo Ustedes han de entender esto ¿No? Bueno Aunque sabemos Que Dios nos dio Una inteligencia ¿No? Pero para esto Fíjate Se necesita La prudencia Fíjense Como Dios Decoró todo Como decoró Las flores ¿Se fijan El gusto De Dios? Impresionante ¿A poco no? ¿Han visto Los tucanes Esos pájaros Con unos colores Así impresionantes Yo a veces digo Señor ¿Cómo lo hiciste? Bueno Él dijo La tierra Produzca Y fíjense El poder Que tiene La palabra ¿No? Así de De creativo De crear Nada más Que algunos Han interpretado Mal eso Y dicen Que nosotros Podemos Llamar las cosas Que no son Como si fuesen Y se hacen No, 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 no No, no Ese es un error Gravísimo El único Que puede Decir Y lo que se dice Es Dios Porque cuando dice Que Dios llama Las cosas Que no son Como si fuesen La palabra griega Significa Y la hebrea El equivalente hebreo Significa crear De la nada Y solo Dios Puede crear Algo de la nada Y se ha enseñado mal Es una falsa Doctrina Eso Yo por fe Ese carro Es mío Llámalo Que no es mío Como que si ya fuera mío Y duras tonterías Se les enseñan A la gente No se refiere a eso Créanme No No hay tiempo Para estudiar eso Pero Que interesante Como Dios Decoró todo En este lugar Yo veo orden Ustedes ven orden Mira todo está en orden Las patallas Donde deben de ir Las luces Todo Una mesita aquí Para el agua Todo Hay un orden Propio Cierto Imagínense que El próximo domingo Ustedes llegan Y Y este Y el púlpito Allá en el baño No, no O sea Dios nos ha dado Suficiente inteligencia Para entender Lo que es orden No es cierto Entonces cuando dice aquí Que los cristianos Deben ser decorosos Significa ordenados Escuchen bien Tenemos que tener Orden En las finanzas Orden En nuestra vida personal Orden En todo hermanos Una vez llegue A la casa De una familia Este Estaba enferma Por allí Una de las Y llegue Y toque Ay pastor Este Y pensamos que iba a venir Un poquito más tarde No yo le avise Este Pásense pero cierre los ojos Dice Entonces yo entiendo eso Ustedes entienden eso O sea Pásense pero cierre los ojos Porque hay un tiradero Acá adentro ¿No? Y eran las dos de la tarde Entonces Yo pasé y cerré los ojos Entonces yo ¿Qué está haciendo? Le dije Pues Pues me dijo que cerraron los ojos Y le dice Ay no hermano Lo que quise decir Es que No mire lo que está Alrededor Y luego sale el marido Allí Este Ay pastor Ay que pena Le digo No no se disculpen Le digo Yo entiendo Que la circunstancia A lo mejor De la enfermedad De acá Pues este Malo es que Todos los días Estuvieran así El desorden ¿Verdad hermanos? Ah no no Claro que no Ah no No hay ningún problema Una vez Una vez Fui por allí A predicar Entonces Llega el pastor A recibirme Allí en el aeropuerto Entonces este Traía una ven Precisamente ¿No? De esas grandes Así cuadradas Entonces pues ya Ah tu maleta Entonces ya la sube Dice Subas hermano Pero ay disculpe Dice Tengo cinco hijos No están Las latas de Coca-Cola De papas La mostaza Así chorreada Por acá Las manos De los No me impresionaba No parecía Terrible ¿No? Entonces O sea La prudencia Te dice Pues no No hagas nada No digas nada ¿Me explico? Y la educación También Así Simple No Ay hermano Es que de veras ¿Cuántos hijos Tiene usted? No dos Ah entonces Tu auto Ha de estar más limpio Entonces ya si Empezó la broma Y todo No me dice No hermano Dice Es que De verdad Le digo Mira O que piensas Le digo Mira Yo entiendo Porque pues yo tengo dos Tienes cuatro Cinco Le digo Pero Pero para todo Hay tiempo Porque no O sea Dice No no dime 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 Yo aguanto la vara Le digo Bueno Mira Me gusta Pues que Es abierto ¿No? Pero Pero Esfuérzate un poquito No No se trata De dar impresiones ¿Me explico? Sino de De coro De Limpieza De Porque Imagínate Imagínate Los vecinos Una vez Estaba en una Reunión De Pastores Y estaba Hablando Era La familia Pastoral Entonces Les dije A los pastores Este Tocándole Unos puntos ¿No? Entonces Les dije A ver Hermanos ¿Dejarían Hablar A sus Esposas? Nada más Tres dijeron Amén Amén Entonces Bueno Les voy a Preguntar A ver Usted ¿Qué dijo Amén? Que si deja Que su esposa Hable Pues yo sé Que va a Decir Bien De él ¿No? Este Su marido Es ordenado Ahí en su Cuarto Mi marido Si no Dobla la Toalla No deja Todo Por ningún Lado Este Ah no Felicidad Y todos Los demás ¿Qué? No me Le decían Así No Parece Así como Insignificante ¿No? Pero saben Que se refleja Eso se refleja En todo En todo Se refleja Cuando yo Me casé 22 años Tenía Estaba joven Y pues Aprendiendo Las cosas Del señor Yo venía De una familia Donde Mi papá Pues no eran Cristianos Pero mi papá Cuando llegaba De trabajar Llegaba Y se sentaba Ahí en el mueble Se quitaba Los zapatos Y subía El pie En la mesa De ahí De centro Y yo me acuerdo Claramente Que mi mamá Le decía No subas Los pies Es mi casa Y vengo cansado Y yo hago lo que quiera Pero eso es mi casa Y luego Este Se quitaba la corbata Y la aventaba Por allá Y Pero cuando salía Iba bien trajeado ¿Entienden? Hay Hay hombres Y aún hay cristianos Que afuera Son muy educados Muy Muy propios Y cuando se trata De la esposa Ni la puerta Del auto Le suben O sea Parecen cosas Simplonas ¿Verdad? Pero no Créanmelo hermanos Todo esto Se va formando Entonces Yo me caso Y pues el ejemplo Se sigue Y yo me acuerdo Los primeros días De casado Que llego cansado Y me quito los zapatos Y mi esposa Viene de una familia Bien ordenadita ¿No? Mi suegra Fue una mujer Bien ordenadita Y mi suegro también Entonces ella Venía con Ya siete orden ¿No? Yo le doy Gracias a Dios Me imagino Si hubiera salido Igual que yo ¿Dónde están Los niños Ahí perdidos Allá Entre la ropa sucia Entonces yo Subo los pies Y me acuerdo Que entro Y las traje Como si Yo hubiera matado Alguien Y yo ¿Qué? Es que Le digo ¿Qué? No puedo creer No puedo creer ¿Qué? Que tengan los pies En la mesa Pues a mí Se me hacía Todo natural ¿Ven? Eso es lo malo De los malos ejemplos En el ministerio Que luego la gente Lo ve allá Ustedes lo ven La gente lo ve Y luego asumen Que así es Y se les hace Normal Se les hace Normal Que el pastor Desde acá Este ahí Desplayando Toda su soberbia Y dicen Oh mira que tremendo El pastor No si ya Esto y el otro Y dice aquello Y yo Y la gloria Mi nombre Más falta que digan eso Entonces la gente Dice Ay yo quiero ser pastor Yo quiero Yo cuando sea pastor Quiero ser como el pastor Pablo decía Hablaba A Timoteo Y le dijo Sé ejemplo De los creyentes En palabra ¿Qué más? Conducta Espíritu O sea actitud Fe Pureza Pablo decía Todo lo que vieron de mí Y oyeron de mí Háganlo Y Dios va a estar con ustedes Un día le dije A algunos pastores ¿Cuántos podemos decir A nuestra congregación El domingo Todo lo que vean Que yo haga Ustedes háganlo Y pues Todo No Porque unas reacciones Que tenemos Oiga hermano Sáquese por ahí No me hable acá O sea No Horrible Entonces ¿Reconocemos Que nos falta? ¿Verdad que sí? O sea Sin duda Nadie va a poder decir Yo ya llegué A la meta Fíjense El hermano Pablo Pablo que yo Ustedes han contado Que yo menciono Tiene 98 años De edad Hace Unos tres meses Que pasó esto Que les voy a contar Estaba ahí En la Iba a empezar la reunión Entonces yo lo vi Y yo voy a ir a saludarlo Porque él ya casi No puede caminar Entonces Hermano Pablo Hermano Chuy Acércate Me dice Acércate ¿Cómo está? Entonces le di un abrazo Le dije ¿Cómo está hermano? Dice Oh hermano Dice Ayer Dios trató Conmigo Así No me diga hermano Si Dice Mira Oh Chuy Dice El Señor trató Con algo En mi corazón Oh el Señor Sigue tratando Conmigo Y tú dices Y tú lo ves ahí El viejito Así todo Oh el Señor Sigue tratando Con intenciones De mi corazón Es que nunca Va a Dios ¿Por qué? Porque somos imperfectos Hermano Y la imperfección Nos va a durar Hasta que muramos O venga Cristo Y seamos transformados En un abrir Y cerrar de ojos Pero eso no significa Que no Que nos vamos a quedar Así estancados No, no Tenemos que crecer ¿Cuántos dicen amén? Hacia la madurez De corozo ¿Qué más? Hospedador Aquí hospedador Habla de alguien Que está dispuesto A compartir lo suyo Con los demás José me decía Oye Este Hubiera sido Me acuerdo Que te hubiéramos puesto En un hotel Y le digo No, no Para mí es intrascendente Pero a mí me gusta más Estar en la casa Porque estás con la familia Los niños Y ¿Entienden? Entonces Bueno Cuando una persona Es hospedadora Pues es alguien Que está dispuesta A compartir Lo que Dios Le ha dado Fíjense que Yo viajé He viajado mucho Por las zonas Allá de México En Chiapas Guerrero Donde hay Mucha gente Bien pobre Indígenas Bien pobres Y ellos te dan Lo que tienen Y a veces Créanme Es casi nada Lo que tienen Pero te lo dan Con una generosidad Me acuerdo que El pastor Toño Ortiz Que es uno de los pastores En Guadalajara Él es de estatura Así Como uno 58 Está Peticito Como dicen en Argentina Así chaparrito Entonces Entonces el pastor Con su esposa Vienen Fuimos a Oaxaca Dice Hermano Dice Les queremos Dejar Nuestro Nuestro Nuestra casita Para que duerman Allí Por favor Por favor No bueno Si pastor Gracias Entonces ya nos dejan Y era una camita Y los oaxaqueños Pues tan chiquitos Son de estatura Pequeñita Y los pastores Estaban más Chiquitos Que Toño Así Entonces Pues era la La cama Matrimonial ¿No? Del matrimonio Pero una camita Chiquita Entonces le dije a Toño Yo vi la camita Y le dije Este No yo me duermo Aquí en el suelo No 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 pastor No no Le digo este No tú acá Le digo Mira por dos razones Número uno Me voy a tener que amarrar Un trapo rojo Como los camiones Que llevan allí Una Para que Se accidenten ¿No? Me va a sobrar todo Le digo Y no 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 Ándale tú Tú Quédate allí Pero A lo que quiero Mencionar Es que ellos Mira con todo su corazón Bien Bien Y eso se agradece ¿Entienden? Y no Y luego En otra ocasión Pastor Vénganse a comer Pero yo vi cuando La esposa del pastor Le dijo a uno de sus niños Tráeme la gallina No Y una zona Pero pobrísima Hermanos Y yo vi cuando El chico Como de 10 años Andaba agarrando la gallina Y quién sabe Quién sabe cuánto tiempo Tendría la gallina Y estaba Muy esbelta Entonces la agarró Y la hermana La esposa del pastor Pues ahí la preparó Miren La tiró ahí En una olla Con agua No le puso Sal No le puso Ni una cebollita No le puso Ni un jitomatito Nada La pura gallina Vieja Y Y el hermano Pablo Viendo así Y luego me miraba Este caso Fue De mis primeros Viajes con él Y luego me decía Hermano Te voy a decir algo Todo lo que te pongan En la mesa Cómetelo Todo Dice Si tú No te lo comes Los vas a ofender Yo le dije No si hermano Si Dice Mira es que ellos Ellos ves Es la única gallina Que tienen Ya te diste cuenta Que pobres son Dice Y si tú No Lo rechazas Ellos se van a ofender Digo No si hermano No si Y ya Vénganse a comer Caldo de gallina Créanme lo que no sabía A nada De verdad Pero nos lo comimos Y gracias Hermana Gracias pastor No con todo Nuestro corazón A veces son los que más dan Porque esos dieron todo ¿Se acuerdan de la viuda? Allí en la iglesia Donde yo crecí Una vez tuvimos Una Una conferencia Y vino gente De muchos lugares Entre ellos Algunos Pastores indígenas Entonces yo fui a comer Con una familia Y Habíamos solicitado Hospedaje Para algunos hermanos Que venían Entonces una familia De la iglesia Nos invitó a comer A mí y a mi esposa Y cuando llegamos Pues era una casa enorme Le digo Ay hermano Que bonita Esta su casa Ay gracias hermano Pues es el esfuerzo De toda mi vida Dice Ah no Pues que Oiga ya se anotó Para dar hospedaje Porque ya Cinco hijos Todos se habían casado Vivían solos Él y ella Y como siete recámaras La 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 casa Y enorme ¿No? Bonita Le dije Ya se anotó parado Hospedaje Y dice Ninguna manera Dice ¿Usted cree? Me dice ¿A poco tú crees Que yo voy a poner A mi casa Para que vengan Y me la ensucien Todo lo que me costó En mi vida Tener esta casa Yo cuando Sentí tan horrible O sea Es gente que no Tiene el mínimo Concepto Y quería ser diácono Allá en la iglesia No llenaba El requisito Te imagino O sea No estaba dispuesto A compartir Entonces Fíjate Parece que ¿Por qué este Rasgo de carácter? Pues habla de algo interno ¿No es cierto? Generoso Vámonos rápido Sobre el final Hospedador Luego dice Apto para enseñar Aquí Esta frase Apto para enseñar Habla de alguien Que conoce La palabra de Dios Que la vive Pero que también La sabe comunicar ¿Entienden? Pero Pero el término Incluye Comunicación No solo así Como yo lo estoy Haciendo ahorita ¿No? Sino que también Comunica el mensaje De manera Gráfica Es decir Que la gente Lo ve A él y a ella Al cristiano A la cristiana Que su vida Habla El evangelio O sea Que es como Un ejemplo ¿Si? Dice en el versículo 3 No dado al vino Esta frase Habla de alguien Que tiene la botella Ahí O sea De un alcohólico Que está ahí Constantemente Con la botella Alguien que está Prisionero En este caso De un vicio ¿Si? Y luego dice No pendenciero Esta palabra Se deriva De un Un término Griego Que habla De alguien Que no es Un buscapleitos Alguien que No le gusta Estar en Que no anda Buscando Pleito Ni bronca Ni se dice Con el otro Ni nada ¿Saben? Hoy en facebook Ha salido Una de buscapleitos Impresionante Una de pendencieros Que nomás Se la pasan Buscando Pleito Yo recibo Correos Y dicen A ver Si usted Muy bíblico Contésteme esto Pero tú sientes El Estos quieren Pleitear Y le borro El mensaje No les contesto Yo Pero cuando alguien Me escribe Y dice Pastor Yo quiero Aprender Me podría Conté Ay que diferente Pero algunos Son bien agresivos Y lo A ver Contéstame Públicamente Vente aquí No No hermano Tú no te pongas A pleitear Ahí menos En facebook Ni en internet No no Eso es de buscapleitos El cristiano Tiene que ser moderado Si te están acusando Bueno perdona Hay cristianos Que me han escrito Hermanos Me dicen Oye están diciendo De ti Defiéndete No como es defender No no Pero es que Son mentiras Lo que está No pues que digan Lo que digan Pero te está Maldiciendo Que vas a hacer Ah pues a bendecirlo Bendecir Y No maldigáis Mi es la venganza Dice el señor Y muchos cristianos Dicen No es que no te entiendo No pues es que Eres un niño Porque como son los niños Verdad que son Así son los niños No Hay que crecer Hermanos Entonces No pendencieron No un buscapleo Malditos No no gente Que esté ahí No yo soy Cristiano Pero Yo te doy las tuyas